Trascendiendo Perspectivas Trascendiendo Perspectivas Eso desde el punto de vista militar Pero como nosotros sabemos Actualmente hay una batalla Comercial Entre Estados Unidos Y China que es la potencia emergente Porque aunque Rusia Es una potencia militar inconstitucional No tiene el poder económico Que tiene Estados Unidos Por lo tanto no pueden regir la economía mundial Pero China si puede hacerlo Y aquí es donde quiero llegar Una vez que Eduardo salude y se presente Bueno saludos a todos Y si Eduardo tienes mucha razón Fíjate algo La influencia económica de China Es impresionante Cuando Donald Trump llegó al poder En 2016 Él básicamente se dio cuenta de que existe Una cosa que se llama déficit comercial El déficit comercial Es básicamente que yo comercio contigo Pero tú terminas ganando Mucho más de lo que yo recibo ¿Me entiendes? Y Trump De alguna manera Él trató de reducir Esa brecha De déficit comercial Pero al mismo tiempo Él intentó tomar medidas Contra algo que Que hacen mucho los chinos Y es que los chinos Roban propiedad intelectual Y como ellos no respetan Los derechos humanos Ni son una democracia Ni mucho menos Ellos someten a su población A sistemas de trabajo En condición inclusive De esclavismo En algunos casos O sea, la China próspera existe Pero ellos trabajan Digamos, sin ningún tipo De ética humana Entonces, claro Trump no va ahí en contra De esa falta de ética Pero él por lo menos Quería tomar medidas Para proteger La propiedad intelectual Porque China tiene una cosa Que se llama espías industriales ¿Entiendes? Entonces Esa competencia desigual ¿Verdad? Completamente desigual Fue lo que terminó Posicionando a China Como el victorioso Del proceso de globalización Porque no solamente No solamente Silicon Valley Hizo plata Con la globalización O sea Tienes que China Básicamente Pinta O sea Obviamente Tiene todas las características De la próxima potencia Económica mundial La primera potencia Económica mundial Oye, es que Allá voy Eduardo Mira Excelente punto que has tocado Porque fíjate La guerra comercial Es un hecho Y esa es la nueva guerra fría La gente piensa No, estamos en los tiempos De paz más largos Que ya tenía la humanidad Y eso es Mira, eso es pura mentira Y eso es pura utopía Porque Aunque no hay guerra militar Propiamente dicha La guerra nunca ha terminado De hecho La guerra lo que hizo Fue evolucionar Desde el campo de batalla Porque actualmente Si tú destruyes La economía De un país vecino La población eventualmente Morirá Y el ejemplo Más claro de eso Es Venezuela En el cual Cuando hubo el colapso La hecatombe de su economía Entre 2014 y 2018 2019 Aunque todavía no ha parado Decaer Podríamos decir entonces Que murió más gente En esos años Porque la oposición No actuó contra el gobierno Que actualmente Con el coronavirus Y la gente dice No, el coronavirus La catástrofe es más grande No, miren Las economías Matan más personas Ya quiero llegar Fíjense China actualmente Se encuentra Creando lo que Se denomina La nueva ruta De la seda Aunque no tiene Nada que ver Con telas Es como Un nombre Histórico Que tenía una ruta Comercial Que iba desde China Hasta Europa Pasando por Asia Central Y Medio Oriente Sí Miren Esa nueva ruta De la seda Tiene dos caminos La que pasa Por Como ya dije No, por el Asia Central Medio Oriente Afganistán Kazakistán Pasa por Moscú Va a pasar por Todos esos países Y va a llegar hasta Madrid Y está el otro Que es el marítimo Que es prácticamente Algo muy parecido A lo que es la La ¿Cómo se llama? La Eh Bueno La ruta De Portugal La que descubrió Portugal En el siglo XVI Y XVII Más o menos Ah, ok, claro No recuerdo el nombre Que es marítimo Que es prácticamente Bordeando Asia Así por la costa Y llegando hasta Pasando por Medio Oriente Pasando por Turquía Y este grupo Muy bien ¿Qué implicaciones Tiene esta nueva ruta De la seda? Bueno Prácticamente China va a monopolizar La La economía Desde Europa Asia Central Y Asia, ¿no? Y ustedes dirán Ajá, bueno ¿Y qué tiene de malo eso? China es una industria Gigantesca O sea, China Prácticamente Es la industria del mundo Bueno, fíjense Si Estados Unidos Es la primera potencia Del mundo Estados Unidos No va a permitir tal cosa ¿Por qué? Porque al tú Tomar una tajada Tan grande En la parte Del mercado mundial Estados Unidos Prácticamente Quedaría relegar Al segundo poder Y si al caso Vamos Estados Unidos Tanto Estados Unidos Como China Tienen un lema Escrito en fuego Que el poder No se cede Ni se comparte Se impone Se impone por la fuerza De los cañones O se negocia Fíjate algo La ruta de la seda De alguna manera Ya está empezando A funcionar O sea El comercio Que existe Entre China Y Europa Es impresionante Sí O sea Reino Unido Se dejó La Unión Europea Una de las razones Fue por La relación Que tenía La Unión Europea Con China Inclusive Boris Johnson Sancionó Para que Hawái Saliera del país La red 5G Para que saliera De Reino Unido En 2027 Y eso En el marco De que China ¿Verdad? Porque mucha gente Dice que Que la guerra fría Terminó Porque terminó La guerra ideológica Y de alguna manera Eso no es completamente Cierto Porque aunque China Sea capitalista China tiene La particularidad Que es un sistema Totalitario Que no respeta Derechos humanos Y no tiene problemas Con espiar a toda Su población Entonces Algo que En Europa No está bien visto Porque en Europa El gobierno No puede Digamos legalmente Espiar a sus ciudadanos Entonces Básicamente Esa diferencia Ideológica Esa diferencia De operar De China Con las democracias Es lo que Básicamente De alguna manera Detenía El hecho de que China surgiera Como primera potencia Comercial Y Estados Unidos Podía retener A China Con eso Con los valores La libertad El tema Y las instituciones Financieras ¿Verdad? Te estoy hablando Del Banco Mundial La Organización Mundial Del Comercio Esa El Fondo Monetario Internacional De alguna manera Las organizaciones Que moderaban El comercio mundial Lideradas por Estados Unidos Se fueron todas A pique Se fueron todas A pique Y no solamente Porque la Reserva Federal Se descontroló Porque ahorita Fue que llegó Este loco Biden Y están imprimiendo Dólares a lo loco Y ahora tienen inflación Pero antes de esto Ya hace décadas Que las organizaciones De comercio internacional Están en la deriva Porque como que No hay un árbitro Pues no hay nadie Que mida Cómo van a funcionar El comercio Entonces ¿Qué hacen los países? Bueno Yo prefiero hacer Un tratado de libre comercio Contigo O prefiero hacer Un bloque regionalista Que es lo que está Ocurriendo actualmente Actualmente China Tiene su bloque En Asia Y Rusia Intenta formar su bloque En su área Postsoviética Latinoamérica No tiene su bloque Porque es un desastre Y hay demasiada corrupción Pero ya Las economías serias Del mundo Ya se están regionalizando ¿Qué pasa? Estados Unidos Está en una situación De decadencia O sea En una situación Donde no No son capaces De ponerse de acuerdo Porque Y ahí es donde Entra una crítica Inclusive A lo que es El sistema democrático Como tal Porque llega al punto Donde no hay forma Los contrapesos de poderes Cuando tú eres una potencia Y estás tomando decisiones A niveles De la economía mundial Imagínate Mientras discute el Senado Mientras discute el Congreso Cambian de presidente Cada cuatro años El país No tiene un rumbo claro Y imagínate China tiene Desde El régimen Chino Es los herederos De Deng Xiaoping O sea Ellos Tiene mucho Punto Eso que tú Cabe de nombrar Nosotros lo discutimos En el primer podcast Que hicimos En esta plataforma Que se llama Occidente en Cris Le invitamos a que lo escuchen Pero fíjate Una de las razones Por la que Estados Unidos Y China No pueden hacerse Una guerra Tan directa Como la que No pueden amenazarse Mutuamente Así como hace Por ejemplo Rusia Estados Unidos Casualmente China Como buen zorro viejo Viendo que Esto iba a venir Ojo Porque los planes de China Siempre están Tan reñidos A cuatro años Son cortoplacistas Si tú sabes Que tú tienes Que tomar una decisión Muy negativa Actualmente Que te va a resolver El problema De aquí a diez años Por ejemplo Un presidente No lo va a tomar Porque eso implica La no reelección Y entregar el poder A tu combatiente Biológico Que en dado caso Por ejemplo En Latinoamérica Simplemente sería La izquierda radical O la derecha Entre comillas radical Pero fíjense No y a China No le conviene la guerra Si no no está armada Olvídate de eso No y es que Para allá voy Bueno ya va Que tengan ejército No voy a decir Más pequeño Sino con tecnología Inferior A la de Estados Unidos No significa Que no pueda haber Aniquilación mutua Porque ambos Tienen bombas atómicas Pero fíjate No Eduardo Pero Eduardo El presupuesto De Estados Unidos Ha sido 612 mil millones De dólares O sea También tienes que Considerar ese factor Ajá Pero fíjate Cuando la guerra De Vietnam Que fue cuando Estados Unidos Se le dio con las tablas En la cabeza Que fue cuando La gente vio Que el poder hegemónico De Estados Unidos Como que no era tan poderoso Ok Vietnam No tiene el presupuesto Y sin embargo Estados Unidos Tendió esa guerra Pero ajá Eso es otro tema Eso es un tema Exacto Eso es otro tema Pero fíjate La razón principal Por la que esos dos países China y Estados Unidos No pueden irse Una guerra directa Ni siquiera pueden Hacerse una Ya va Se te cortó Se te cortó Ahí Eduardo Repita por favor Mira Ok Mira La razón por la que Estados Unidos y China No se pueden Ir a una guerra mutua Deuda de Estados Unidos Y presentan Aproximadamente Aquí tengo anotado A ver Cerca del 20% De la deuda De Estados Unidos Para los que no Sapan que es esto Que significa esto Bueno En una guerra directa O si Estados Unidos Empieza a imprimir billetes A lo loco Empieza a tomar medidas Demasiado sucias O sea que no Que no respeten La economía La industria china Fácilmente China puede Revender esos bonos De la deuda Y hundir totalmente La economía de Estados Unidos Ah pero aquí viene La otra parte Pero se hunden ellos también Exactamente ¿Por qué no lo hacen? Porque Estados Unidos Claro Es el principal consumidor De China Entonces digamos que Los dos están agarrados De tu sabes Y ojo Eso se llama Principio de destrucción mutua Que si tú me destruyes A mí tú también te destruyes Esa es la misma razón Por la que Rusia Y Estados Unidos No se van a una guerra nuclear Porque sinceramente Se acaba toda la humanidad Y listo Es lo mismo con China Pero desde el punto de vista económico Desde el punto de vista económico Que es lo mismo Que es lo mismo Porque si la economía Se va a pique Mire Las civilizaciones Cuando caen Caen con fuerza Y cuando la barbarie agarra Hay muerte por todas partes El más claro ejemplo de eso Obviamente Nuevamente No me gusta hacer esto Porque es mi país Pero es Venezuela El más claro ejemplo de Venezuela Otro país claro Puede ser Siria O sea Todos los países que están Todos los estados fallidos Entonces fíjense ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos y China Tienen que disputarse La hegemonía De los próximos años Porque vamos a estar claro Que ya China Le declaró la guerra A Estados Unidos Desde el 2008 Desde el colapso del 2008 La guerra comercial Necesariamente Esa disputa De quién va a ser La potencia hegemónica Se va a tener que librar Sí o sí Porque ellos no ceden Ellos no van a ceder El poder pacíficamente Claro Mira Y es que Mira lo que sucede Cuando Trump llega al poder Y es una de las cosas Que Una de su visión Que me gustó Es que él entendió Que los chinos Son realmente el problema Porque ¿Qué ganas tú? O sea Dios mío ¿Qué gana la OTAN? ¿Verdad? Teniendo un conflicto Con Ucrania ¿Por qué simplemente No le permiten a Rusia Tener su área Posoviética ahí Y que Y es hasta mejor Porque entonces El día de mañana Se desestabiliza Medio Oriente Se desestabiliza Hacia Central ¿Y quién tiene que ir A pelear esa guerra Y a estabilizar el país? No es Estados Unidos El que tiene que terminar Haciéndolo ¿Cuál es el problema Con que Rusia Tenga su área de influencia? Ah, pero entonces La paranoia de la OTAN No tiene ningún tipo De límite Entonces Trump decía Mientras tú estás pendiente Que está haciendo Putin Mira a los chinos Volviéndose la primera Economía mundial Y montando cualquier Cantidad de sistemas Industriales Inclusive en Vietnam O sea Vietnam Es la China de China La mano de obra De Vietnam Es más barata Que la China Y ya China Está convirtiendo A Vietnam En su industria Y eso está ocurriendo A velocidades Impresionantes Y Trump decía Mira esto Fíjate que Trump Tomó medidas allí Porque Trump Por ejemplo Le dio un espaldarazo A la India Que es el principal Mercado consumidor Que está viendo el China Claro Acercándolo a ellos Y Trump iba más allá Porque Trump agarró Y dijo Que con el Banco Interamericano de Desarrollo Iba a intentar Trasladar la manufactura En China Hasta América Latina Y que ojo Irónicamente Hay mano de obra En América Latina Más barata Más barata Entonces Mira Siendo América ¿Verdad? El eje de influencia De los Estados Unidos Entonces ¿Qué necesidad Tienen ellos De que Un gran porcentaje De las empresas Estadounidenses Funcionen en China? A la hora Del primer problema Diplomático La primera Tensión geopolítica Tenemos una crisis Financiera mundial Entonces claro Trump sabía Que eso no lo podía Hacer de una Entonces Yo quería mover Paulatinamente No pero es que Ya va Eduardo Porque es que mira Lo que pasa es que Es que estos temas Son complejos Estos temas Son bien complejos Pero fíjate ¿Por qué La OTAN No se puede permitir Que Rusia tome Ucrania Así como así Porque siempre Está el miedo latente De que ok Si ellos se expanden A Ucrania Y son una potencia militar Eduardo Pero es que Rusia No tiene intenciones De invadir Ucrania Rusia invadiría Ucrania En última instancia Si la OTAN No retrocede Pero Pero Ucrania Tiene su propio Proceso histórico Y si algún día Ucrania decide Formar parte De Rusia O las milicias Que están al norte De Ucrania Deciden avanzar Y eso crece Es por una situación De ellos Pero no es que Putin Pero es que Fíjate El caso de Ucrania Es muy parecido Al caso de California Y Texas En Estados Unidos Hasta de Florida ¿Qué es lo que pasa En esos países? Bueno En esos estados De Estados Unidos Valga la redundancia Hay una inmensa cantidad Principalmente mexicanos Pero hay de todos De todos los países De Hispanoamérica Y en Ucrania Pasa exactamente Lo mismo Pero con los rusos O sea En la parte Del este de Ucrania Hay una mayoría Rusa Que es heredada Cuando el colapso De la Unión Soviética ¿Cuál es el miedo Que podría haber allí? Y aquí es la especulación Mía Cada quien puede Tomar su conclusión Aquí Es que En un estado democrático La mayoría Es la que hace la ley Sea buena Sea o mala Entonces Si hay una inmensa mayoría Rusa En el este de Ucrania ¿Qué te quita a ti? Que ellos en un futuro Vayan a hacer un referéndum Para decir Bien, somos rusos Vamos a separarnos De toda esta vaina Sí, Eduard Pero mira Yo te voy a decir algo Eduard Y aquí Esto es un tema Inclusive Que yo lo veo Como psicológico ¿Tú sabes por qué La crisis de los misiles Del 62 Tuvo tanto Tuvo tanto auge Que casi nos vamos A guerra nuclear Porque la sociedad Estadounidense Veía Que como los misiles Estaban en Cuba Porque ojo Había 94 jebas nucleares En Cuba Estaban instaladas allí Y si Y si Kennedy Hubiese Invadido Cuba Esas Esas jebas nucleares Se hubiesen utilizado Pero fíjate Los estadounidenses El americano promedio La sociedad estadounidense Dice nada Como Cuba Está cerca de mí Verdad Ellos se sintieron Realmente en peligro Por primera vez En su historia Porque la sociedad Norteamericana Es una sociedad ¿Cómo te explico? Emburbujada Pues Ellos tienen mar Se les gusta la guerra Pero no en su territorio No, no Y es que ellos Tienen mar Alrededor Y desde la invasión Británica De 1812 Ellos no han tenido Como por decirte Un conflicto bélico En su territorio Entonces No compares con Rusia Hermano A Rusia La han destruido Tres veces Y Rusia Sabe lo que es Tener el enemigo En la frontera Pues Entonces Pero fíjate algo El estadounidense Decía Ah no Salió en las En las portadas De los periódicos Mañana te podrían matar Pero ¿Cuál es la diferencia? Eduard Los misiles estaban en Cuba Ajá Cuba formaba parte Del bloque soviético Pero fíjate esto Quitan los misiles De Cuba Siguen estando Los misiles En Serbia Por ejemplo Seguían estando Los misiles en Serbia La única diferencia Es que estaban A 20 minutos De distancia Pero los misiles Seguían existiendo ¿Me entiendes? La amenaza El componente real Que afectó En la crisis De los misiles Fue el componente psicológico Lo mismo sucede Con Ucrania Eduard ¿Qué importa Que Rusia Tenga yo no sé Cuántos miles De kilómetros cuadrados A más de territorio? Eso no va Eso no va A afectar En absolutamente nada Eso no va a ser Que Eso no va a ser Que la Unión Soviética Regrese Un día para otro O sea Lo que sucede Con la OTAN Es un tema De paranoia Y es un tema De que Quizás la crisis Del atlantismo En medio De todas esas tensiones Inclusive con China Y que están perdiendo El ámbito comercial Quizás Quizás no quieren Pues no quieren ceder más Pero el problema Lo que pasa es que Eduardo Mira Es cierto O sea Es muy cierto De eso que dices Es más un tema De paranoia Pero fíjate que Actualmente Nos encontramos En la decadencia De Estados Unidos Y no es solamente Una decadencia De que Ah si China Lo va a superar No Mira Estamos viendo El límite De la democracia Republicana De Estados Unidos Porque ya está viciada Totalmente Entonces ¿Qué pasa? La OTAN teme La OTAN teme Que si Estados Unidos Colaxa Fíjate que Cuando un imperio Colaxa Generalmente Se forman varios Países de ese imperio La OTAN Metiéndome en su cabeza Aquí nuevamente Es mi opinión Teme que si Estados Unidos Colaxa Rusia no tenga rival Para frenar Su avance Claro Lo que pasa es que Fíjate Primero Por ahorita La unidad de Estados Unidos No está en discusión Porque a pesar De la decadencia De su sistema democrático Siguen existiendo Digamos Bases fundamentales Que mantienen cohesionado Ese país El problema Es que A partir de ahora Van Va a tener que Trabajarse de una forma Distinta Porque Porque de lo De las decisiones Que se tomen En este punto Específico Va a depender Quizás La creación De lo que llaman Un nuevo orden mundial Y ojo El problema de Venezuela Ya para cerrar El problema de Venezuela Una de las razones Por las que no se ha resuelto Es porque Todos esos países De los que hemos hablado Tienen intereses en Venezuela Tienen intereses Sí en Venezuela Por motivos energéticos Por motivos De la salida al mar Por motivos estratégicos Por las tierras raras El oro El petróleo El petróleo La energía Todo eso Por el agua Y estamos en una situación internacional Y creo que también en parte Fue por eso que Trump No intervino en Venezuela Porque Como las tensiones Están creciendo Y no hay un nuevo orden Internacional Y la ONU Es tan débil Cualquier movimiento brusco En el mundo Podría generar Una especie de efecto dominó Que no sabríamos Cómo terminaría ¿Me entiendes? Entonces todos los actores Están con cuidado No es que Es que es verdad Porque Vamos a hacer Un movimiento brusco De Trump En Venezuela Por ejemplo Que ya se veía venir Pudo haber sido La Cómo decir La gota que derramara el vaso Para que por ejemplo China tomara Taiwán O Rusia tomara Ucrania Sí O sea Todas las potencias Empezaran a reordenar La geografía Y bueno Es muy complejo No voy a hacer una conclusión Porque ya se hizo el tiempo ¿No? Esto lo podríamos discutir En otro programa Pero hacia allá Miren Tristemente Los que nos escuchan Los que nos escuchan Dirán Concha El que tiene que ver Venezuela con todo esto Miren Tristemente Como Chávez Nos metió En la dialéctica De imperio Junto a Rusia Y con China Armaduro Hacia Estados Unidos Porque antiguamente Simplemente íbamos De la mano de Estados Unidos Y ya está Todo lo que pasa En esos países Y cómo se maneja La geopolítica Nos afecta directamente Y si Venezuela Ha llegado Y si Venezuela Ha llegado viva Hasta este punto Porque Venezuela Es un estado fallido Casi desde su nacimiento Pero ahorita Es más un estado fallido Que nunca Si ha llegado viva Hasta este punto Es porque A alguien le interesamos ¿A quién le interesamos? Bueno Las potencias Y es por eso Y es por eso que no se ha resuelto Y es por eso Que no se ha resuelto ¿Por qué? Porque una puja de poder Aquí puede desencadenar Todo el panorama Y fíjate En un siguiente programa En un siguiente programa Te quiero debatir ¿No? De por qué Don ¿Por qué la medida De que iba a tomar Donald Trump De mudar Sus empresas de China Hacia Hispanoamérica? ¿No? Viendo que era una jugada Una muy buena Digamos que a la larga Le afectaba ¿No? Y quizás por eso El Estado Profundo Le hizo toda esa jugada Toda esa jugada sucia Para sacarlo Al poder ¿No? Pero eso ya puede ser Por el siguiente programa Claro Fíjate Antes de irme Ese tema que tú dices Que Venezuela Es como que el epicentro De conflictos entre potencias Yo recuerdo Cuando venían los buques De gasolina iraníes Y Trump decía Y la gente del Pentágono Que los buques Había posibilidad Que los pararan Que pararan los buques iraníes Y no pasaran Y entonces Irán Amenazó Con que si ellos Bloqueaban esos buques En el Caribe Irán bloquearía Los buques Allí en el Estrecho de Hormuz Y si Y buques estadounidenses En el Estrecho de Hormuz Y trancarían El Estrecho de Hormuz Y ante esa amenaza Que O sea Un tercio del petróleo mundial Pasa por el Estrecho de Hormuz Entonces Estados Unidos Cayó en la disuasión Y no paró Los buques iraníes Entonces Fíjate como Un simple evento Relacionado con Venezuela Podía desestabilizar El comercio de energía A nivel mundial Entonces Bueno Yo No tengo más nada que decir ¿Alguna última palabra Eduardo? Antes de cerrar No bueno Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente programa Cualquier duda Nos la deja en el comentario Y nos abordaremos En el siguiente programa Muchas gracias